Buenas tardes desde los estudios de la Facultad de Comunicación de Cuenca. Les habla David Ingenios y a mi lado tengo a mi compañera Celia Castro. A los mandos del control, Chus Gómez y Dani García. Hoy charlamos con Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, para seguir acercando la institución a todas aquellas personas que la componen. Una universidad abierta, según ha definido el rector, que cuenta con un prestigio nacional e internacional innegable. Señor Garde, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Todo perfecto y todo en orden. ¿Vosotros? Muy bien también. ¿Contentos de tenerla aquí de nuevo? Muchas gracias. Sí, nada, queríamos agradecerle que aprovechara su visita a Cuenca para venir a hablar con nosotros. Ya sabe que nos hace mucha ilusión. Es la cuarta vez que le entrevistamos. Entonces quería preguntarle por qué sigue siendo importante ser transparente frente a la comunidad universitaria. Bueno, frente a la comunidad universitaria y frente a la sociedad. Yo creo que es una norma básica que deben cumplir o que debemos cumplir todas las administraciones públicas y, por supuesto, la universidad. Y nos empeñamos mucho en ello. Yo, de hecho, hace poco, hace unas semanas escasamente, hemos dado a conocer que somos una de las universidades más transparentes del país. Hemos recibido un sello de transparencia con una puntuación muy elevada, no la máxima, y lo que haremos será este año empeñarnos en ser aún más transparentes para llegar a ese máximo de puntuación, aunque el sello lo tenemos ya reconocido porque creemos que es un compromiso que debemos mantener con toda la comunidad universitaria y con la sociedad en general. La transparencia será, de hecho, una de las cuestiones que le preguntemos a lo largo de la entrevista. Pero antes, queríamos comentarle también que para que esta entrevista no sea tan parecida a las anteriores, hemos hecho algo distinto. Hemos pedido audios a la comunidad universitaria, mayoritariamente a los estudiantes, y el primero que quiere preguntarle algo es Arimoto, que es un estudiante de cuarto de comunicación audiovisual. Quería preguntarle, ya que uno de los objetivos del nuevo rectorado era llegar más a los alumnos, hacerlos más partícipes, que te hubiesen a las instituciones de la universidad mucho más cerca. ¿Qué cree que se ha logrado de esto y qué cree que falta por lograr? Bueno, pues esta es una pregunta interesante, ¿no? A ver, llegar más a los alumnos, por lo menos a los alumnos no universitarios, ¿no? Creo que lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido. Hay varios elementos que lo demuestran, pero yo creo que el más importante es que en este curso académico, que ha empezado hace unos meses, ¿no? Nosotros tenemos una tasa de cobertura de los grados del 96%, es decir, por cada 100 plazas que hemos ofertado se han cubierto 96. Este es un dato fantástico, de hecho es el mejor dato de la historia de la universidad. Eso demuestra que hemos llegado a la gente de los institutos, ¿no? En cuanto a los que más nos interesan, a las personas que más nos interesan, los estudiantes universitarios, hemos puesto en marcha algunas medidas para tener un grado mayor de cercanía, fundamentalmente desde el vicerrectorado de estudiantes. De hecho, en esta semana y las semanas sucesivas se están celebrando unas reuniones con las delegaciones de estudiantes, desde el vicerrectorado de estudiantes, justo para esto, ¿no? Para tener una comunicación mucho más fluida y también para que, de alguna manera, los estudiantes se sientan más vinculados a la institución. Por supuesto, todas las relaciones con las delegaciones se siguen manteniendo, incluso incrementando. Y luego creo que hay algo que hemos hecho que creo que contribuye también a tener esa cercanía, que es algo que no existía y que es que hemos puesto en marcha un buzón de quejas y de sugerencias. Ese buzón de quejas y de sugerencias está abierto a toda la comunidad universitaria, recibimos quejas, sugerencias, también a veces felicitaciones y, además, nos empeñamos en responderlas en un tiempo razonable, para que el que tenga una duda no se quede con ella y la traslade al equipo rectoral. Y, además del buzón, que es importante, no solo es que hayamos puesto el buzón, sino que cada cierto tiempo recordamos a toda la comunidad universitaria que el buzón existe, por si alguna vez se olvidase, para que nos hagan llegar todas sus peticiones. Y, como digo, las intentamos resolver en un plazo de tiempo muy corto. Intentamos que no haya ninguna queja que quede abierta sin responder. Creo que eso nos está acercando a toda la comunidad universitaria, pero es verdad que quien más usa el buzón son los estudiantes. Claro, porque la siguiente pregunta va un poco en la línea de eso, de cómo se ha conseguido desde el inicio de su mandato como rector que la comunidad universitaria, en este caso los estudiantes, se impliquen mucho más en la institución. Bueno, pues como ejemplo de ello, tenemos podcasts que se han hecho desde esta facultad, tenemos grupos implicados mucho con la cultura del debate, etc. ¿Cómo cree que se ha conseguido que los estudiantes veamos la universidad como un sitio más allá donde ir a estudiar? Bueno, hemos hecho muchas cosas. En dos años, justo ahora dos años, serán dos años el 23 de este mes, para intentar que la universidad, sin renunciar a nuestras tres misiones importantes, sea casi diría un hogar para los estudiantes. Y en concreto desde aquí, desde el campus de Cuenca, pues se ha puesto en marcha la creación de las bandas de música, ya tenemos en todos los campus. Cuando iniciamos el mandato solo había en Albacete, ya en Cuenca, que además hoy va a ser reconocida esta tarde. Por supuesto, tenemos también en Toledo y recientemente en Ciudad Real. Igualmente, se han puesto en marcha talleres de teatro, con una alta participación también, y con una participación del grupo de teatro de Ciudad Real recientemente en un certamen en Tenerife. Todo eso, de alguna manera, lo que permite es que los estudiantes tengan una actividad más allá de la académica, por medio de estas actividades que consideramos importantísimas. Como digo, el tema de la música, el tema del teatro, y luego también hemos puesto en marcha un programa que creo que es interesante, de cultura en el medio rural, que es el denominado programa Marcela, en el que han participado también, o han asistido entre otros miembros de la comunidad universitaria, estudiantes. Es decir, intentamos en este tiempo no solo que predomine lo académico, que es, por un lado, lo importante, sino que haya vida en torno a la universidad, que no sea la académica, y creo que lo estamos consiguiendo. Y bueno, pues relacionado un poco con el programa Marcela, tengo entendido que está teniendo mucho éxito además. Nosotros hemos participado en el taller de jabones de Carcelén, y nos gustó muchísimo la experiencia. Aquí en Tejadillos no pudimos participar, pero bueno, nos hubiera encantado. Bueno, ¿se están planteando hacer más encuentros interuniversitarios? Hemos hecho ya un encuentro interuniversitario el año pasado, que es el primer encuentro interuniversitario de las bandas de música, que se me ha olvidado decirlo. Nuestra intención en el año que empieza, en el primer semestre, es hacer algo muy parecido con los grupos de teatro. Es decir, igual que hicimos con las bandas de música, que además tuve la oportunidad de venir, porque la mejor forma para un rector de comprobar si las acciones de alguna manera cumplen las expectativas, es asistir desde el despacho, y más en un sábado, si no vienes, pues no lo compruebas. Entonces, si hemos hecho ya alguna, haremos más. Y luego el programa Marcela, de momento, ha habido dos sesiones en dos municipios, uno de Albacete y otro de Cuenca, y nuestra intención es el año que viene claramente potenciarlo. Es decir que, para el desarrollo del programa Marcela, además de la coordinación que hacen desde aquí, desde el vicerrectorado, la participación de la Fundación Eurocaja Rural está siendo muy importante. Y bueno, continuando también un poco con la vida rural, Victoria Quintanilla es una estudiante de esta facultad, que viene de un pueblo muy pequeño de Albacete, y está interesada en el erasmo rural. A mí me gustaría saber más sobre los erasmos rurales, porque yo, por ejemplo, soy de un pueblo de Albacete, y me parece muy interesante la forma en la que la universidad le da como vida a estos pueblos tan pequeñitos. Y nada, simplemente que me contarais un poco eso, y también si habéis cogido la idea de alguna otra universidad, o si otra universidad ha cogido la idea de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy bien, pues gracias por esta pregunta, porque en este caso es una pregunta también muy interesante, pero además es de las cuestiones que hemos puesto en marcha que más me ilusiona. Lo que nosotros hemos denominado UCLM Rural ha cumplido ya su segunda edición, de hecho hace una semana clausuramos la segunda edición en Albacete. Bueno, pues es un programa que está funcionando muy bien, perfectamente conocéis de lo que se trata, que es de acercar el mundo rural a nuestros estudiantes de grado y máster. En el primer año se beneficiaron del programa 52 personas y este año han superado las 80, de acuerdo, porque hemos conseguido más financiación, además de la de las cuatro diputaciones, de la Consejería de Agricultura, y luego también, un poco a imagen y semejanza de nuestro programa, se ha puesto en marcha otro a nivel nacional, que se llama Campo Rural, del Ministerio de Universidades. Bueno, eso ha permitido que hayan ido muchas más personas. Y luego, además, en esta segunda edición, la que acabamos de clausurar, había una novedad, que además de las prácticas individuales que podéis hacer los estudiantes, en todas las disciplinas además, hemos puesto en marcha, en la manchuela, un programa colectivo, para intentar resolver un problema global con estudiantes de tres disciplinas distintas, que era, el objetivo era hacer un programa de promoción de la manchuela, pero con una visión muy amplia. Eso ha funcionado muy bien, porque han participado tres estudiantes, tutorados por un profesor, es decir, está funcionando bien. Para el año que viene, mantendremos la tercera edición, con la financiación de las cuatro diputaciones, con la ayuda de la consejería, y por supuesto también, entiendo que va a haber convocatoria del Ministerio de Universidades y aplicaremos. Está funcionando bien. Y bueno, la pregunta un poco concreta de lo que se trata es de que los estudiantes realicen una estancia formativa de tres meses en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Y hay otra cosa, algo que me gustaría recalcar, porque se desconoce. Está abierto a todas las disciplinas. Quiere decir que a veces se asocia a las carreras más vinculadas a la agricultura, a la ganadería o al medio forestal. No, no. Han ido estudiantes de todas las disciplinas porque tienen cabida en los ayuntamientos, en las cooperativas o, por supuesto, en las empresas. Si había algo parecido, había algo parecido, no exactamente igual previamente, no de ninguna universidad, sí de la Diputación de Zaragoza, aunque vinculado a la Universidad de Zaragoza y a algunas otras instituciones. Ese otro programa estaba más orientado a egresados. Nosotros, en principio, lo hemos puesto en marcha para estudiantes de grado y de máster y nuestra intención es, en años sucesivos, vincularlo también, como pasa con los Erasmus normales, a personal de Administración y Servicios y también a personal docente e investigador. En este caso, estancias más cortas. Y continuando, hablando de los Erasmus, precisamente, este año 2022, además de ser el Año Europeo de la Juventud, se han cumplido 40 años de la puesta en marcha del programa Erasmus. En la Universidad de Castilla-La Mancha participan mil habitantes, mil estudiantes, perdón, en este programa de movilidad cada año. ¿Por qué es importante que los alumnos universitarios conozcan otras realidades de otros países? ¿Por qué es beneficioso para sus carreras? Bueno, yo creo que conocer otros ambientes, otros entornos, es beneficioso, no solo para los estudiantes de la universidad, para cualquier persona. Si, además, lo haces en una disciplina como es la nuestra, académica, pues yo creo que eso contribuye no solo a la formación específica, sino a la formación como persona. Quiero decir, la parte académica es importante, las relaciones personales también, el conocer otro país también, porque el conocer otro país, otra región, otra universidad, otro instituto, viene muy bien. Porque, por un lado, siempre se aprende algo y, por otro lado, muchas veces sirve también para valorar lo que tenemos, que no está tan mal como pensamos hasta que no nos vamos a otro lado. Entonces, es una experiencia vital. Y luego, yo creo, es una opinión un poco personal, pero, el programa Erasmus, que como dices, lleva ya mucho tiempo en marcha y empezó como empezó y ahora es algo muy establecido, es de las cosas que se han hecho en Europa que más ha contribuido a implantar un sentimiento de una europea. Por tanto, creo que nos debemos todos felicitar por ello. Creo que de todo lo que se ha hecho en Europa, poco ha servido, tanto como el programa Erasmus, para que la gente tome conciencia de lo que es la unión. Perdón. La última vez que nos sentamos ante estos micrófonos, nos contaba, bueno, un poco también en relación con la pregunta de Ari, anterior, nos contaba que se habían cumplido un gran porcentaje de los objetivos y puntos fuertes de su programa electoral. ¿Se siguen a día de hoy incrementando en números esos objetivos? Sí, se siguen. Además, a un ritmo importante, haremos un balance, un balance oficial del cumplimiento de objetivos en el primer trimestre del año que viene, en el claustro que convocaremos para rendir cuentas a toda la comunidad universitaria. Pero el avance es importante. De hecho, en este año pues hemos conseguido actuaciones, algunas iniciadas y otras terminadas que creo que son muy importantes y que no son fáciles de conseguir en una universidad porque las universidades son instituciones complejas. Entonces, hay cuestiones que se han conseguido en este segundo año, me voy a referir fundamentalmente a tres, pero que creo que son importantes. Una, la firma de este contrato con la Junta que es un contrato de programa importante, es un contrato de programa que aporta a la universidad de media 37 millones de euros más al año que el programa de financiación anterior. Es cierto que esto, aunque es importante y nos da mucha estabilidad, empieza a, no a complicarse, pero si no, a ponerse en tela de juicio por el precio al cual está la energía eléctrica y sigue estando, o si queréis hablamos de eso, pero bueno, esto es un hito, claro, la firma del contrato de programa que nos deja tranquilidad. Un segundo hito de este mandato, de este segundo año de mandato es claramente la aprobación de los cuatro grados. Se han aprobado cuatro grados en un tiempo, yo diría, récord, por todos los órganos que participan de la aprobación, de hecho, a finales de mes pasados se aprobarán en Consejo de Gobierno y en un tiempo récord, gracias al vicerrector y a todo su equipo, las memorias están ya en ANECA, en evaluación, han salido de la universidad, han salido del ministerio y están en ANECA, creo que es algo muy importante. Y otro tercer objetivo cumplido en este segundo año que además ya se ha consolidado es que hemos pasado de destinar unos 124.000 euros a las ayudas de emergencia a 250.000. Todos los años, ¿de acuerdo? O sea, de 134 a 250 el año pasado, 250 este y así seguiremos todos los años y si lo cambiamos es para incrementarlo. Claro, y siguiendo un poco con los presupuestos que se estaban aprobando, la Universidad de Castilla de la Mancha va a aprobar o está aprobado un presupuesto para el 2023 de 296 millones de euros, un 6% más que el año anterior y bueno, un poco también en relación con lo que decía del contrato programa que aumenta entre 17 millones, ¿has dicho? ¿Sí? De media al año. De media al año, más que en el año anterior. ¿A qué se va a destinar todo este dinero, esos 296 millones? Bueno, hay una parte importante de ese dinero que son fondos finalistas, es decir, que la Universidad consigue, los investigadores, los profesores consiguen para actuaciones concretas. Eso está sumado ahí pero no tiene un uso general, es decir, el dinero que se ingresa para proyectos de investigación pues hay que dedicarlo a investigación, el dinero que viene del programa Erasmus pues lo mismo, eso lo llamamos fondos finalistas o fondos afectados. El dinero que es propio, ¿no? El de la Universidad, bueno, propio, que viene fundamentalmente del contrato programa con la Junta y de las matrículas, se va a destinar pues a cumplir nuestras tres grandes misiones, docencia, investigación y transferencia. Mantenemos el programa propio de investigación, una parte muy importante de todo va a las nóminas de las personas que trabajan en la universidad y luego, como decía antes, un matiz importante, tal vez diferencial del presupuesto de este año, del año que viene, es que se baja un poco la parte de inversiones de edificios, toda la parte de inversiones o casi toda va destinada a mejorar la eficiencia energética que ya tocaba de nuestros edificios y eso se baja porque, como consecuencia de la inflación, de la guerra o de la no guerra, incrementan mucho los gastos ordinarios, no solo la luz, la luz, el gas y otros muchos como consecuencia de la inflación. Ese es un poco el esquema y una parte importantísima va a haber casi ayudas, como siempre. Y continuando con los presupuestos, una profesora de nuestra facultad quiere preguntar algo relacionado con ellos. Hola Julián, soy Azara Cañedo, secretaria académica de la Facultad de Comunicación. Como ya saben los estudiantes que te están haciendo hoy esta entrevista, en la facultad tenemos un problema importante de espacio al haber sido una facultad que ha crecido mucho en muy poquito tiempo y este problema de espacio dificulta que podamos cuadrar unos horarios que sean mínimamente sensatos y agradables tanto para el profesorado como para el estudiantado. Así que el deseo y la pregunta que hoy te quiero lanzar es si ves viable que a corto plazo podamos tener un nuevo edificio con mayor espacio tanto para aulas como para despachos que albergue y cumpla con las expectativas de todos los que conformamos la Facultad de Comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. La pregunta es una pregunta histórica, ¿no? No es de ahora. Esto lo he oído yo cuando no era ni vicerrector, pero en cualquier caso este a corto plazo eso no va a ser posible porque yo entiendo el corto plazo como un año. Entonces, este año ya os digo que lo que es el presupuesto de infraestructuras baja porque hay que atender sobre todo al incremento del gasto corriente. Fuera de lo que es el corto plazo en el contrato en uno de los convenios que firmamos con la Junta hay una parte de financiación esta viene de otra vía que es de fondos FEDER para ampliar las instalaciones en el campus de Cuenca, claramente. Y ahí en principio lo que hay programado es un aulario polivalente no tanto vinculado a un edificio sino con otro modelo donde se puedan usar las aulas en función de las necesidades de los centros. Pero a corto plazo eso no está y entiendo como corto plazo un año. Comentaba usted antes que lo que pretenden con el dinero de los presupuestos de la universidad es conseguir las tres grandes misiones que usted antes se refería. Esto supone también aumentar la calidad por tanto de la institución. Volvamos un poco al principio ¿qué significa usted a título personal para usted a título personal que la UCLM siga escalando puestos en ranking de excelencia tanto a nivel nacional como internacional? Menciono por ejemplo la clasificación de Green Metric donde estamos en la posición 348 de un total de 956 universidades. Bueno, yo creo que primero esto está siendo así de hecho ayer se presentó en Madrid los resultados de otro ranking que haremos público pronto aunque lo podéis ver ya y en ese ranking de ayer solo hay tres universidades que mejoran su posición y una es la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces esto claramente es un esfuerzo de todas las personas que contribuyen al desarrollo de nuestras misiones y creo que es muy importante porque más allá del puesto que ocupemos que eso es relevante para algunas cuestiones sobre todo de relaciones internacionales lo que demuestra es un modo de actuación un modo de vida que hace que las cosas vayan a mejor. O sea, no me importa aunque me importa mucho tanto por la posición como por lo que significa estar en esa posición y bueno en ese sentido pues estamos seguimos estando en todos los rankings importantes y como digo en lo que se presentó ayer en Madrid hemos mejorado nuestra posición y creo recordar como os he dicho que solo tres universidades mejoran la posición creo que es un elemento muy positivo muy satisfactorio y estoy convencido que esa buena imagen que tiene la universidad esa buena reputación y esa calidad es también responsable de la tasa de cobertura de este año del 96% que os decía antes. El PDI también es una parte muy importante para lograr esos niveles en los rankings también es consideramos muy importante que los jóvenes estudiantes los que estamos ahora en la universidad queramos cubrir un poco ese relevo generacional y queramos hacer una carrera investigadora respecto a esto Joel Escudero que está haciendo la beca de colaboración del ministerio en el departamento de Historia del Arte aquí en la facultad de Bellas Artes quiere hacerle una pregunta respecto a esto. Yo quería preguntar ¿cómo ves de importante que desde la UCLM se nos den estas oportunidades para empezar la carrera investigadora? Bueno, lo veo importantísimo de hecho lo hacemos y además no solo lo hacemos sino que ahora es muy fácil verlo pero fuimos una de las universidades pioneras en todo esto en el país y se ha olvidado o a veces se ha olvidado lo hemos comentado y bueno lo que hemos intentado desde el Vicerrector de Investigación y lo seguimos manteniendo es tener unas convocatorias propias propias con dinero propio que abarquen toda la carrera investigadora ¿de acuerdo? toda la carrera investigadora evidentemente de las personas que inician esa carrera investigadora algunas se van a quedar o se han quedado ya en la universidad del programa propio que pusimos en marcha en 2014 hay personas que ahora mismo son titulares de universidad desde 2014 aquí otras no se van a quedar se van a ir a otras instituciones y otras algunas se van a la empresa privada pero siendo ya doctores nuestro objetivo es formar gente formar gente buena con un interés para que se queden y en ese sentido bueno tenemos las convocatorias al uso ¿no? becas de inicio a la investigación para estudiantes de máster contratos predoctorales para hacer la tesis doctoral y contratos predoctorales para continuar hasta que las personas se estabilizan y este año hemos puesto en marcha una nueva convocatoria una nueva que si vais a mirarla tienen muy pocas universidades que es lo que hemos denominado becas de inicio a la investigación para estudiantes de grado es decir queremos ayudar a la gente y despertar esa vocación ya en grado en primero del grado hemos sacado si no recuerdo mal 12 ayudas que se han resuelto esta mañana esta mañana ha salido la resolución y bueno los estudiantes de primero podrán iniciarse la actividad investigadora a partir de enero con los grupos de investigación con tiempo para que si les gusta pues tengan más criterio para al final decidir si se quedan con nosotros en resumen que esto lo vamos a apoyar todavía más al igual que yo el Celia y yo acabamos este año nuestras carreras universitarias y vienen los dilemas y las preocupaciones usted ¿qué puntos débiles y fuertes cree que tenemos Celia y yo o cualquier otro estudiante de la UCLM en comparación con otra con otra universidad española? Bueno yo creo puntos débiles no tenéis ninguno lo digo de verdad si no lo diría os habéis formado en una gran facultad en una muy buena universidad y además en vuestro caso en vuestro caso además os habéis formado muy bien porque a mí me habéis entrevistado cuatro veces y no sé si voy a volver a venir no lo digo en serio porque lo hacéis muy bien o sea estáis muy bien formados y además yo lo puedo evidenciar gracias a estas entrevistas que me habéis hecho y a cómo habéis evolucionado es fantástico con lo cual puntos débiles creo que no tenéis ninguno puntos fuertes todos punto débil que podéis tener que podéis tener que probablemente sea el que tenga toda la gente joven que acaba una carrera que es que acaba que acaba pensando que sabe poco que no sabe nada y eso no es así olvidar eso desterrarlo yo creo que estáis muy bien formados estoy convencido y oye os dediquéis a lo que os dediquéis disfrutarlo y hacerlo con plenitud porque lo vais a hacer bien o sea puntos débiles yo no los veo y siguiendo un poco con bueno pues con la excelencia de la institución de la universidad de Castilla y de la mancha el pasado 9 de diciembre perdón se resolvieron los premios del grupo especializado de ingeniería química y mi pregunta es bueno que qué supone para nuestra institución la universidad de Castilla la mancha que el premio de jóvenes investigadores del 2022 cayera a nuestra institución pues se supone un privilegio un orgullo y como decía antes pues me preguntaréis vosotros es un indicador más de la calidad que tiene nuestra universidad en muchísimas disciplinas ¿no? este este es un un reconocimiento muy importante ¿no? que va al área pero si vosotros miráis las noticias rara es la semana que alguien de la universidad de Castilla y la mancha no recibe un premio o un reconocimiento de hecho creo que se está generando a nivel de España una especie de bola de la universidad de Castilla y la mancha que va creciendo como marca y está siendo muy considerada como marca en muchas instituciones nacionales y eso es gracias al esfuerzo de la gente ¿no? que trabaja en ella bueno pues como siempre nos hemos quedado sin tiempo y bueno pues nada agradecer de nuevo que esté aquí nos quedamos con el titular de que la universidad de Castilla y la mancha sigue siendo una universidad excelente y que lo quiere seguir siendo durante mucho tiempo gracias a usted también por incrementar el valor de la universidad y de las facultades y David y yo queríamos proponerle una cosa aquí delante de las cámaras y del decano de nuestra facultad bueno la proposición no se piense que es una proposición indecente no lo es ¿quiere asistir al acto de graduación de la décima promoción de periodismo de la universidad de Castilla y la mancha y la primera del doble grado en comunicación audiovisual y periodismo el próximo 16 de junio? ¿tú qué crees que voy a decir? es que si dijera que no sería fatal claro que quiero pues ya está además lo ahora ya queda anotado en la agenda para el 16 de junio será un placer estábamos esperando a decírselo queríamos escribir un mensaje pero como esto no lo dijo César hace una semana dijimos bueno pues nos esperamos y se lo decimos aquí en riguroso directo pues nada comprometido quedo para el 16 de junio muchísimas gracias Julián muchas gracias por venir no gracias a vosotros a los dos también a los compañeros que tenéis hoy en el control que están ahí lo están haciendo fenomenal y de verdad que gracias por invitarme y de verdad que yo he visto cómo habéis evolucionado de la primera a la cuarta entrevista quiero decir y la verdad es que no tenía ninguna duda pero esto es un ejemplo de lo bien que os forman en esta facultad así que enhorabuena y os tendréis que matricular el año que viene de un máster para hacerme la quinta entrevista genial entonces nos opesaremos muchísimas gracias 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 por ver el video.